El cambio de escenario dio un especial marco al casi millar de participantes en el cuarto y último tour IND de la temporada. La costarera que une playas Las Machas y Chinchorro acogió a los ciclistas y corredores que, encabezados por la intendenta subrogante Jimena Valcarce, respondieron al llamado del Instituto Nacional de Deportes y al programa del gabinete de la primera dama Cecilia Morel, Elige Vivir Sano. En ambas jornadas, los deportistas testimoniaron que la actividad física hace bien para el cuerpo, el alma y la vida familiar. Cambiamos el horario, largándose a las 18 horas la ciclitada y la corrida. Además, trajimos la actividad física a la costanera, norte de la ciudad. Partimos a un costado del mini estadio que instalamos, en donde el fútbol, voleibol, handball, playa ha reunido a entusiastas ariqueños. La evaluación final es de las mejores. Los saliqueños quieren más y mejores oportunidades para hacer deporte. Y en esta ocasión, el IND ha acogido esta demanda y está abriendo nuevos espacios para ello. Basta con mirar la concurrencia y darnos cuenta que efectivamente se quiere hacer actividad física, iniciativa que se espera replicar junto con la realización de otro tipo de eventos durante este año, dijo Eduardo Fernández, director regional del IND. Este análisis fue ampliamente compartido por los asistentes, quienes entre lo que más valoraron fue la posibilidad de participar en este tipo de actividades de manera segura y sin tener que viajar a otras ciudades. Estas iniciativas las estábamos esperando hace mucho tiempo. En Arica se hacen muy pocas de ellas. Cuando supimos que el IND haría una corrida y cicletada, como atletas nos alegramos muchísimo, ya que teníamos que viajar lejos para entrenar o participar en competencias de esta naturaleza. Ahora lo podemos hacer acá, comentó Manuel Villarruel, de la Universidad de Tarapacá, profesor de educación física y atleta senior. De igual modo, Víctor Hernández, ganador de los 10 kilómetros, comentó que estaba muy contento con el Tour IND. Doy gracias al IND porque nos motiva a entrenar y competir. Siempre ando buscando competencias y ahora las tengo acá cerca. Por lo mismo, invito a todos a seguir sumándose a ellas porque nos hace bien. De esta manera, Arica cierra su participación en este evento que se realiza en todo Chile y que tiene por objetivo realizar 100 cicletadas y 100 corridas a lo largo de todo el país.